colonias en guerra que no tiene que ver con death of winter es la primera expansión en mazo grande y auto jugable para el juego star realms realmente estamos ante un juego a una especie de segundo sabor de star realms tenemos todos los componentes para jugar dos jugadores tenemos las reglas del modo multijugador también y un montón de cartas nuevas que podéis por supuesto combinar con vuestro star realms para ampliarlo todo lo que queráis no os voy a explicar cómo funciona os dejo enlazado el vídeo de star realms para que veáis cómo va porque no cambia nada y aquí veis el contenido vale un montón de cartas tenemos cartas de todos los tipos ahí veis e incluso tenemos por supuesto vale incluso tenemos las cartas de puntuación aquí están porque las necesitaremos para puntuar no tiene nada fuera de lo que ya veíamos en star realms simplemente un mazo mucho más grande ya veis realmente son dos mazos que como digo podéis tenerlos como juego individual si no tenéis estar en si queréis una caja ésta os vale para dos jugadores y con reglas multijugador o podéis usarlo como una expansión a lo grande con muchísimas cartas más para ampliar vuestro juego vuestros mazos y mezclarlos sin ningún problema pues coloni wars colonias en guerra